La paciencia es lo que hace falta y esperar el momento, esperar el que llegue el momento. Es obvio, como ha dicho el presidente, son ansiosos. Voy a llegar a todo subito, obviamente, hay que haber paciencia y constancia para llegar a ciertas cosas. Tony, es mejor esta situación de ahora, no como fue con Víctor Valdés, que tenía un malo portero como el Bonaño adelante, y no te acuerdas, ¿no? No, 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 no estoy de acuerdo contigo. Yo te recuerdo que cuando Valdés era reserva del Barça, se fichó que en aquel momento era uno de los mejores porteros de Europa, el turco Rustu. Ah, claro, sí, 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 sí. Rustu, Rustu, Rustu le pasó más o menos lo mismo que Ter Stegen, que jugó los primeros dos partidos, dos fallos, Valdés cogió su oportunidad, y en ese momento Valdés estaba a un nivel impresionante y sentó al banquillo a Rustu. A Rustu, sí, a Rustu. Lo mismo que te pasó, por ejemplo, a Yaya Turé con Busquets. Lo mismo que sucedió con Yaya Turé con Busquets. O Henri con Pedro. O Henri con Pedro, es cierto. Es exactamente, porque yo tengo esta, como se puede decir en español, tradúcimelo Alberto, este recuerdo brutto, un malo recuerdo. Fue un que es un feo recuerdo. Un feo recuerdo que se llama Bonanno, el portero argentino. Es increíble. Y, cuando, si hay un feo recuerdo, se llamaba Bonanno, que va a venir un buen año. ¿Y cuál fue el mal recuerdo? ¿Qué mal recuerdo? Que era mal portero. pero es una bellísima persona eso sí tengo que decirlo también no, no, por caridad estaba hablando de la parte técnica de la parte técnica de la parte técnica bueno no, digo que era un equipo en aquel momento también que no funcionaba como tenía que funcionar y en el Barcelona si el equipo no va bien, el portero sufre mucho es exactamente dice el presidente que no era el problema solo del portiere que toda la squadra el Barça no funcionaba como debería funcionar y cuando el Barça no funciona bien como squadra el portiere sofre mucho es exactamente pasamos invece dall'attualidad técnica del equipo pasamos invece a quello que nos espera la semana próxima al Congreso Mondiale al Congreso Mondiale delle Pegne insomma in cui noi abbiamo l'onore avrò io l'onore insomma di partecipare vi ricordo che è il 37esimo Congreso Mondiale Mondiale delle Pegne 37esimo 37esimo sí es justo Tony no? sí, correcto Tony el primer congreso en que año se ha hecho el primo congreso en que anno se faltó ahora me hace arrestar eh nos va a arrestar ahora 37 años exactamente 37 no, no, no pero digo hace 37 años no, pero se fa sempre uno tutileando si, si, uno tutileando ah, no, no porque yo pensavo que no, no, no uno tutileando 37 años excusa mi ignoranza Nora no, eso no era una cosa obvia lo que está claro es que para lo que es el mundo peñístico los congresos es el momento más importante del año ah, capito más importante sí, sí en el diciamo en la estructura peñística el congreso es la parte più importante del año eh, avremo insomma, ricordo martedí 9 e mercoledì 10 nel mercoledì 10 ovviamente ci sarà il vero e proprio eh, congresso ehm al palazzo dei congressi di Catalunia si comincerà alle, alle 10 la tradizionale giornata istituzionale ci saranno appunto tutti i presidenti delle, delle federazioni e il la giunta direttiva il presidente Bartomeu eh, appunto il collettivo il collettivo tutto presente il collettivo peñistico 1400 peñisti eh, peñisti rappresenteranno 700 peñe eh, Tony ehm es verdad che eh, è vero che che eh, avremo tutti e cinque i continenti presenti eh, tendremos los cinco continenti presentes sí, los cinco continenti están representados eh, i cinque continenti sono representati diciamo del de Asia o de de Oceania que quali sono las peñas que de Asia Oceania por esempio o de Nordamerica que llegaranno eh, espera eh porque ahora de Moira te pongo a pensar por ejemplo de de África nos vienen de Cairo de Marruecos de América del Norte nos vienen de Nueva York por decirte te voy te voy nombrando sueltas porque vienen muchas más nos vienen de Argentina las Nicolás Casados que es un crack que nos vienen de Colombia la cafetera de Cali nos vienen de Japón la peña de Japón la peña así que cominciamo del Marocco del Norte de África de Egipto si no vienen de todos los vienen de Australia de Australia que tuve que dice de Oceania de Australia de New York de Estados Unidos de Colombia de Argentina del Japón pure y de Europa y la mayoría evidentemente de Europa la mayoría la grande mayoranza de Europa oltre diciamo yo seré presente como una peña giovane porque estamos oficializados el 4 luglio ¿cuáles otras giovani peña oficializadas últimamente serán presentes de la Federación del Mundo? viene la de San Petersburgo de San Petersburgo de Rusia de Rusia sí que estaba aprobada y ahora estoy pensando cuál venía más venía otra más de la nueva pero no se sabría decir a la memoria cuál era la de Cairo la de Cairo la de Cairo de Egito de Egito de Egito son sois las más jóvenes que vienen ok y più giovani ok quindi saremo no noi saremo i più giovani quindi sí uno dei più giovani seremos seremos uno de los más jóvenes de las más jóvenes peña sí sí recién aprobadas de las vírgenes todavía cuál qué cosa aspetta si doves explica qué cosa es el congreso a quien te escucha si tendrías que explicarle qué es el congreso a quien nos escucha bueno el congreso es el día más importante para el mundo peníntico del FC Barcelona es en el cual la federación de peñas explica todo lo que está hecho durante la temporada y presenta también todos los proyectos de futuro el cual el presidente y la junta directiva del FC Barcelona también explican por parte del club hacia dónde vamos y después se tiene que aprobar por los presentes todas las propuestas que se hagan desde la junta directiva y la federación de peñas Allora dice que el congreso es la parte digamos el sonido más importante del año en ese sentido para el club en el cual se explica todo lo que se ha hecho y se se lanzan las nuevas iniciativas las nuevas propuestas y luego obviamente se debe aprobar todo lo que se debe hacer lo que sí propone lo que lo que tanto lo que tanto desde el FC Barcelona como de las federaciones tenemos claro es que las peñas es un movimiento vivo de personas y tiene que ir evolucionando con el tiempo dice el presidente que habíamos bien claro que las peñas son un movimiento vivo pero debo no una evolución con el tiempo y es por eso que durante todo el año se trabaja en propuestas para que el mundo periodístico siga avanzando creciendo y intentando facilitar las cosas también de comunicación entre Peñas y FC Barcelona dice que per eso todo el año se labora porque el club continúa a crecer continúa a sviluppar su proyecto y obviamente puede concretizar todas aquellas cosas a través de todo este movimiento de gente digamos viva toni de gente viva no de gente viva porque en el último en el mese de luglio la mayoría de la maggioranza de las de las peñas aprovadas del club son peñas de la federación mundo de la federación mundo e tu como presidente de esta federación eh esto es un riconoscimiento al labor al tuyo laboro y al labor de la tuya junta directiva eh has entendido toni si no te digo si si esto es un reconocimiento al trabajo tuyo y de tu junta directiva yo lo que siempre digo que el el viene fruto simplemente de la potencia que tiene el club barcelona y gracias a las nuevas tecnologías ahora pues es más fácil crear una peña en el extranjero claro la 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 fuerza que tiene la federación mía a través de vosotros de todas las peñas es de que el contacto con el entre nosotros vaya mejor y no nos estanquemos el presidente como siempre es una persona humilde siempre el trabajo lo han hecho los otros todos sabemos perfectamente que el gran trabajo es su porque es él que gestiza eso y dice que ciertamente todos metemos nuestro contributo para hacer esa cosa grande como diciendo que no es él pero nosotros sabemos que si no hay una persona como él que gestiva una federación de este tipo que no es semplice gestirla si no no una persona como eres tú, con ese criterio amplio, pero con esa visión clara de futuro que tiene, no se hubiera llegado a eso. Le dice al presidente que si no hubiera una persona con ese criterio amplio que hay a él, pero con esa visión de futuro, no se llegaba a lo que llegamos. Una visión de futuro, como dice Alberto, que determina la Federación Mondo como una federación muy tecnológica, dice Massimiliano, la visión de futuro implica también, digamos, un criterio hacia las nuevas tecnologías, una visión tecnológica de todo esto también. Sí, evidentemente. Hoy en día, sobre todo en nuestra zona, hay que mejorar la comunicación y las nuevas tecnologías son las que potencian el contacto. Exactamente. Por ejemplo, por ejemplo. Dice que sí, que exactamente, que lo importante de la federación es la comunicación. Y las nuevas tecnologías potencian la comunicación, el contacto es lo que es muy importante. Estamos comunicando con una nueva tecnología. Es exactamente. Y te digo, nosotros en Roma, nosotros en Roma, la Pegna de Roma, tenemos a la junta direttiva, abbiamo nella junta direttiva persone di fuori città, di altre parti d'Italia, del sud in particolare, no? Nel sur. E la junta direttiva la utilizziamo a questi mezzi Skype, appunto, per parablare e pulirsi. Per comunicarci, per vederci poi. Esattamente, per vederci, come dice Alberto, no? No.